Un gusto saludar al pueblo ecuatoriano, del campo, la ciudad y medios de comunicación. Uno ha estado en representación en la Comisión de Desarrollo Económico Productivo y la Microempresa. Todos los proyectos urgentes que actualmente ha presentado el Ejecutivo, el Económico Urgente, que pasó en la Comisión y se fue tratado y debatido. Y hoy actualmente con este proyecto de ley de atracción, diversión, por supuesto que nosotros debatimos en la Comisión los nueve asambleístas de diferentes bancadas. Pero hoy con este desacierto, con este calumnia que nos pone a los asambleístas, el Ejecutivo debe estar dialogando con la Asamblea. Que términos juntos, lo primordial de la economía, lo primordial de la salud, lo primordial de tantos acontecimientos que están ocurriendo en cada uno de nuestros territorios. Eso debería estar el Ejecutivo. Pero aún es cierto, este atraco que nos hacen a nosotros, a los asambleístas, indican que hemos pedido cargos, que lo demuestre. Uno siempre ha estado con la unadez, con la ética, masco de un pueblo, soy quicho hablante, soy runa, que siempre he estado con los principios de mi padre y de mi madre. A ese voy yo, no me vengan a chantajear, que yo tengo cargos, jamás lo haré. Y siempre he de estar direccionado, soy hombre de principios que represento a una provincia y a una nación como legislador del pueblo ecuatoriano. Queridos hermanos y hermanas, nosotros vamos a seguir el proceso en la defendencia de nuestro nombre, de nuestra honra. En la comisión de desarrollo, hablamos del proyecto, de las alianzas públicas privadas, ¿qué determina? No nos vengan a decir los cuentos, que no es la privatización, exclusivamente es un camino a la privatización. Treinta y cuarenta años, con una comisión que va a estar determinada, con un reglamento. Queridos compañeros, eso es la realidad. Si él hubiese tenido la disidencia de los asambleístas, debía poner la denuncia inmediatamente. Yo en mi votación, para el primer debate estaba en contra, para el segundo debate en contra. Y siempre me he mantenido firme, queridos hermanos, medios de comunicación, muchas gracias.